Bienvenidos, yo soy Juan Pérez y os traigo una semana más... La Anticartelera. Un espacio semanal que se dedica a todo lo contrario a venderte películas. Os recuerdo que este servicio público sacará a relucir lo que es pura costra fílmica entre los próximos estrenos en pantalla grande o pequeña. Eso sí, no esperéis críticas de las películas que no hayamos visto. Esas no vamos a juzgarlas, pero gracias a los trailers, posters y noticias alrededor, os diremos cómo de mal huele la cosa. Con las películas que se reestrenan en cine o en plataformas de streaming sí que daremos nuestra rápida valoración, pero para críticas más extensas os dejamos por arriba el enlace a nuestra lista de videocríticas. En este sexto programa damos prácticamente finiquitado noviembre y nos metemos en la recta final del 2020. En salas, la escasez de estrenos no nos evita que nos encontremos títulos como Hasta el cielo, la última película de Daniel Calparsoro. Técnicamente es agradable ver que se hace una película de acción a tracos en España, pero hay que convertir a Miguel Herrán en niñato ladrón de nuevo. Si es difícil hacerse una carrera en el cine español, vamos a encasillar a un chaval de 24 años porque está en la serie de moda mundial. Este film de canis ladrones me llama lo menos posible. Si por lo menos tuviera las gilipolleces de la saga Fast and Furious, pues por lo menos nos echábamos unas risas. Esperemos que en su próximo proyecto Miguel Herrán haga otra cosa que no sea ni de niñato ni de ladrón. Tras su exclusividad en HBO, el 26 de noviembre llega a Netflix y Prime Video, entre otras plataformas, Aquaman. Esta versión colorida, explosiva y absurda de un personaje aún más absurdo como es el hijo de Atlantis ha hecho las delicias de los que buscaban explosiones y FX sin mucho sentido por todas partes. Y por eso precisamente a mí no me encajó cuando la vi. Dentro del lío que tiene montado DC con su intento de universo cinematográfico, estos saltos de tono entre películas y personajes me saca completamente. Si tanto esta película como Wonder Woman, películas menos oscuras que las de Zack Snyder, son el camino escogido, de acuerdo, sigamos adelante. Pero me da que la nueva versión de La Liga de Justicia puede causar un tsunami que vuelva a darle la vuelta a todo. Por mí, que reinicien todo y empiecen de nuevo. A ver si de una vez tienen un plan. El mismo día, en Blu-ray, tenemos dos lanzamientos destacados para mal. Por un lado, el clásico apaleado de Kevin Costner, Waterworld, en 4K, edición metálica y todo lo necesario para que le veamos las costuras a, posiblemente, la mayor hostia que ha recibido el director de Bailando con Lobos en su vida. Solo esperamos y deseamos un audio-comentario como el de Mensajero del Futuro. Lo siento, de veras que lo siento. No sé en qué estaba pensando, pero campo de sueños es buena, ¿no? Por otro lado, llega a formato físico El Camino, la película de Breaking Bad. Un ejemplo más evidente de que si no pensaste en ningún momento hacer una secuela de algo, no la hagas. Este desastre aburrido tiene como punto clave el retorno de los personajes. Más viejos, más gordos y peor actuados. Dejando todo lo que rodea a esta cosa sin sentido alguno. Solo para fans de Breaking Bad que quieran joderse su serie favorita. Para dejaros con mejor sabor de boca, tenemos dos planes que ofreceros si andáis por Madrid esta semana. El viernes 27 de noviembre, a las 9 de la noche, Tiempo de Culto y MK2 os traen en Palacio de Hielo Cazafantasmas. La peli... No, hombre, esa no, la original. Con la presentación y charla posterior de Paco Fox y Ángel Codón, podréis disfrutar en pantalla grande de una de las mejores películas de la historia. Información y entradas en la descripción. El sábado 28 a las 12 y media del mediodía, Carlos Oso Palencia presenta una nueva sesión mañanera de Sala Z en la céntrica Sala X de Madrid, con la proyección de Rambo Turco, una copia barata, ridícula y maravillosa de las películas originales de Silvester Stallone. Si queréis una proyección llena de risas, locura y cutrerío fílmico, no os lo podéis perder. Además, la entrada va con consumición incluida. Información y entradas en la descripción. Si preferís algo más de puro cine cutreo, recordamos que todos los miércoles a las 21 horas, en nuestro canal de Twitch, tenéis una nueva Watch Party, donde sufriríamos juntos alguna película infame que elijáis vosotros en nuestras redes sociales. No olvidéis darle a like si os ha gustado, seguirnos en redes sociales si os ha gustado mucho y si queréis apoyar aún más a este proyecto, pues podéis hacerlo a través de nuestro Patreon o suscribiendos por Twitch. Muchas gracias por vernos y... ¡Suscríbete al canal!